Muchas gracias, muchas bendiciones a Exitosa por tanta ayuda que hace a todos la parte alta. Ahora usted me comentaba, señito, que ya hace un mes fueron víctimas de la delincuencia y precisamente no tenían alimentos ya para que puedan entregar a las personas que vienen a alimentarse además en esta ollita común. No, sí. Por ejemplo, la delincuencia, lo que pasa es que mete pata de cabra y entran por ese, por el baño de allá, lo han sacado al triplay y se han metido por ahí y se llevan las cosas. ...humano San Genaro 2, primera etapa. Estamos en una de las zonas más vulnerables del distrito de Chorrillos y nosotros hemos llegado a la olla común El Maná. Y es que hace un mes ellos han sido víctimas de la delincuencia. Estos delincuentes han ingresado por la parte trasera de esta olla común y se han llevado hasta el último fideo, dejando sin alimentos a más de 80 personas. Es por eso que gracias a nuestro aliado también Deli Baker y hemos traído estos productos de primera necesidad para poder poner nuestro granito de arena. Esto también se da a través de nuestro programa Salva una Olla. Y es que Exitosa no puede ser ajeno a las necesidades que tienen los que más lo necesitan. Vamos a conversar en esta oportunidad con la señora Nibay Rodríguez. Ella es la presidenta de esta olla común y una de las mujeres que se faja día a día para que pueda sacar adelante también esta ollita común. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Estamos en vivo para Exitosa. Sorprendida, me imagino. Sí, sorprendida y muy alegre porque nos ha traído esta donación. Muchas gracias, de verdad, que son casos especiales, hay casos sociales, como le digo. Muchas gracias, muchas bendiciones a Exitosa por tanta ayuda que hace a todos la parte alta. Muchas gracias. Sí, comentaba, señito, que ya se fueron víctimas de la delincuencia y precisamente no tenían alimentos ya para que puedan entregar a las personas que vienen a alimentarse además en esta ollita común. No, sí. Por ejemplo, la delincuencia, lo que pasa es que mete pata de cabra y entran por ese, por el baño de allá, lo han sacado al triplay y se han metido por ahí y se llevan las cosas. Sí, son delincuentes de cerca porque se llevan solamente lo que es víveres, otra cosa no se llevan. Por eso necesitamos más seguridad en este asentamiento humano que de verdad que estamos olvidados porque todos los días parte de arriba roban al señor Damason, al que está ahí, a él el día jueves casi la roban, casi la asaltan. Se ha vuelto muy insegura esta zona. Sí, muy insegura esta parte de arriba y necesitamos más seguridad. Y ahora vamos a hablar de las cosas bonitas porque yo cuando la vi, cuando vio todos los productos tenía una sonrisa de oreja, oreja. ¿Cuánto tiempo va a poder ayudarla a solventar la ollita común, los productos que hemos traído? Este, nos durará dos semanas máximo, nos durará toda la ayuda que de verdad es exitosa y gracias al Delivery Cake que nos trajo esa ayuda. Es de verdad, es una ayuda grandiosa porque es para hacer nuestros macarrones, nuestras papas que están bien caros, ¿no? Las cosas, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué están cocinando ya las madrecitas? Vemos que ahí están metiendo todo listo para que puedan entregarle el almuerzo. Nosotros estamos haciendo garbanzo, acá está nuestro garbanzo, este garbanzo con pescadito frito. Ahí está, lo están apanando ya para que lo metan de frente a freír. Sí, de frente a freír y con su gaseosita es lo que nos trajo exitoso. Ahí está, para darse el gustito también, cómo no. Cuénteme brevemente, señora, ¿cómo están haciendo para poder solventarse? En cuanto a los alimentos, sabemos que hay cosas que han subido, como por ejemplo la alberja, ¿cómo están haciendo? La alberja ha subido hasta 14 soles, por ejemplo, ayer hicimos tallarines con chanfainita, no nos quisieron meter el tomate y lo que hemos tratado de hacer es comprar pomarolas, ¿no? Bastante para meter, porque usted sabe que 80 porciones a 60 porciones es demasiado. Así es. Y tenemos, ¿no? Y gracias a Dios, las mamitas de acá, las que están cocinando, ellas son las que día a día cocinan para todo nuestro comensales. Bien, señorito, muchísimas gracias por compartir esta historia con nosotros. Y una vez más mencionamos que esta ayuda llega gracias a nuestro aliado Deli Bakery, que también se ha sumado gracias a la campaña que tiene exitosa de Salva Una Hoy. Estas mujeres día a día salen adelante, ponen todo el punche para que puedan alimentar así a las más de 80 personas quienes vienen a esta ollita común con una sonrisa y con las ganas de poder alimentarse. Esta entonces es la información que tenemos a esta hora de la mañana para los 95.5 de la FM.